El ritmo de la noche El ritmo, 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 el ritmo de la noche El ritmo de la noche El ritmo, 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 el ritmo de la noche Los chicos cantan. Otra vuelta. A ver. Un saludo, un saludo, un saludo. 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 Un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Corazón, paz y mal, ni siquiera me hablas Dice que adopte aún el sabor Hoy no sabes si no estás rastra Hoy no sabes rastras Y además, y además vas a escribir no bailar Vente acá hasta aquella nueva canción Y es que el día que no me quesito Y entonces tú serás el rey Tú lirás desde aquí, ahora yo no escondo No eres el fondo, porque sí No tengo qué decir, tú no tienes fondo No tienes fondo Ah, ah, te vas a decir, me tienes confiable No tienes fondo, porque sí 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 No tienes fondo, porque sí